buenos días para todos gracias a dios podemos tener la bendición de disfrutar un nuevo día les saludamos y les invitamos a presentarnos en oración santo padre dios misericordioso delante de ti me humillo me arrepiento y pido perdón por mis pecados gracias dios mío por este nuevo día por cada bondad y misericordia te presento a todas las familias de la tierra tu bendición tu protección cuidado dirección divina sea con cada uno que te necesita padre todos los que en devoción buscan tu rostro el que está pasando por pruebas por dificultades tú seas su pronto auxilio dios mío bendice a los padres a los hijos a los abuelitos a todos los seres queridos dios mío misericordia para los que están en adicciones en vicios en la cárcel piedad para la humanidad que se pierde santo padre te pido por todo tu pueblo a través del mundo donde esté un adorador especialmente tu siervo director sea tu cuidado y protección con él con su familia en proyectos planes vea tu gloria todos los que laboran para mantener tu iglesia en los diferentes países lo hagan con toda devoción con todo amor y toda gracia padre bendito te ruego que en esta mañana tu gracia esté con el pequeñito con los que van al trabajo en las carreteras líbrales de mal líbrales de preocupaciones y problemas en el campo en la ciudad suple conforme a tu misericordia protege a nuestros niños de todo mal en las escuelas en universidades nuestros jóvenes en colegios dios mío y donde quiera que esté uno que teme a ti vea tu gloria que al leer tu palabra seamos orientados y la tomemos con toda la seriedad para nuestra bendición los matrimonios los matrimonios los matrimonios todos están delante de ti quédate con nosotros en esta mañana y las iglesias sean edificadas en ti padre y cada hijo tuyo con el deseo de compartir el mensaje de amor gobierna nuestras vidas y sé nuestro guía fiel en esta hermosa mañana en el nombre de jesucristo te lo he suplicado amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén con gusto compartimos la alabanza cuán bello es el señor cuán hermoso es el señor cuán hermoso es el señor cuán bello es el señor hoy le quiero adorar cuán bello es el señor cuán bello es el señor cuán bello es el señor hoy le quiero adorar la belleza de mi señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Escrito para junio 29 del 2024 Tomado de la Mesa de Fe Página 166 Bajo el título El Afán de la Vida Hace varios años decidí vivir un día a la vez Porque comprendí que de esa manera Las preocupaciones no absorben mi estado de ánimo Ni me derrotan El afán elimina el gozo del creyente Sus consecuencias son La ansiedad Angustia Y preocupación ¿Cuántas personas hay enfermas de dolores de cabeza Gastritis y malestares generales En el organismo por el afán de la vida? Según el diccionario Afán es Trabajo excesivo que ocasiona congoja Fatiga Angustia O aflicción de ánimo Hoy vemos muchas personas extremadamente angustiadas Por la necesidad de tener más Las personas que ponen su confianza en la seguridad Que provee el dinero Se olvidan que En su empeño Por evitar la angustia Que producen la necesidad Y la pobreza Acumulan mayor angustia Al olvidar las cosas que realmente tienen valor El amor La unión familiar La paz y la santidad Que solamente Se halla en Jesucristo El hombre de fe Tiene un antídoto contra el afán Que es Confiar en Dios Y su buena voluntad Para proveer Nuestras necesidades No olvidando que Dios tiene el control de todo Eso no quiere decir que No tenemos que trabajar Por nuestro sustento El trabajo no es afán Sino el cumplimiento De nuestro deber Pero para no vivir afanados Debemos poner Nuestras prioridades en orden Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Por eso es necesario Descansar En sus brazos Amorosos Dejando el afán De la vida Escrito por Merari Martínez La base bíblica Se encuentra situada En el libro De San Mateo Capítulo 6 Versículos 25 al 34 Por tanto os digo No os angustiéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves Del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En graneros Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No valéis Vosotros Mucho más Que ellas? ¿Y quién de vosotros Podrá por mucho Que se angustie Añadir a su estatura Un codo? Y por el vestido ¿Por qué os angustiáis Considerar los lidios Del campo Cómo crecen? No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Y si A la hierba Del campo Que hoy es Y mañana Se quema En el horno Dios La viste así ¿No hará Mucho más Por vosotros Hombres de poca fe? No os angustiéis Pues Diciendo ¿Qué comeremos O qué beberemos O qué vestiremos? Porque los gentiles Se angustian Por todas Estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis Necesidad De todas ellas Buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Así que No os angustiéis Por el día De mañana Porque el día De mañana Traerá Su propia Preocupación Basta A cada día Su propio mal Dios tome honra y gloria De su bendita palabra Compartida Interesante La palabra De Dios Que nos invita A reflexionar ¿Qué ganamos Al afanarnos En esta vida? La desesperación Y las muchas Preocupaciones Muchas veces Enferman Nuestro cuerpo Físico Se cansa El cerebro Nos cansamos Físicamente Y muchas veces Es tal La angustia Que hay muchos Que van A parar Al hospital La vida Aunque tú Estés Enfermo Aunque yo Esté Preocupada Por más Que sea La preocupación No podemos Cambiar Nada El único Que tiene La autoridad Es nuestro Dios Y al llegar A un hospital A una clínica Y ser recluidos La vida Sigue No se Para Y de Que nos Sirvió Tanto Afan Tanta Preocupación No Logramos Nada Nada Más Deteriorar Nuestra Salud Es Importante Entonces Que sigamos El ejemplo De amor Que Jesucristo Nos da El consejo De no Angustiarnos Por Todo Lo que Va Suceder O Las Cosas Que Ya De Sobra Él sabe Que nosotros Necesitamos Porque Nuestra Preocupación Primeramente Como dice Es buscar El reino De Dios Y su Justicia Y todo Lo demás Él nos Va a suplir Porque así Es nuestro Dios Hemos tenido Experiencias Testimonios Preciosos Que cuando Veíamos Que todo Ya No había Esperanza Se veía Perdido Allí Llegó La solución Porque Dios Nunca Llega Tarde Y Nos pone Como ejemplo Fijarnos En las Abecitas Del cielo Que Aunque no Trabajan Sin embargo Dios Les suple Aunque ellas No tengan Granero Aunque no Tengan El Entendimiento De proveer Para el mal Tiempo Y sin embargo Dios No se Olvida De ninguna De ellas Y nos pone Como ejemplo Que nosotros Valemos Más Que ellas Entonces No debemos Angustiarnos No debemos Preocuparnos De tal manera No tengo La ropa Me faltan Los zapatos Me falta Pensando En el Mañana Al igual Que La sierva De Dios Como nos Invita A pensar A recapacitar Que la vida Es breve Y que Debemos Entonces Vivir Un día A la vez Ya Gracias a Dios Está terminando El día Podríamos decir Señor Gracias por Todo lo que Me has dado Bendito sea Tu nombre Y al descanso En tranquilidad En comunión Con Dios Mañana Él dirá El mañana Está en sus manos La fe Mueve su mano De misericordia Así es que Nos Aconseja Y al mismo Tiempo Amonesta Después Que nos Hace ver Todo lo que El campo Las aves El universo Provee Porque Él así Lo determinó En su sabia Creación Y nos da La orientación Que ni siquiera Salomón Se vistió así Y cómo No va a ser Con nosotros Mucho mejor A él sea la gloria Y aprendamos A temerle Les invito A leer la escritura Para el día De hoy Que sea De mucha Bendición Para todos Salmo 113 Hasta el 117 Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Nuestro gran Consolador Sea con cada Uno de sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Muchas bendiciones Para todos Y la gracia De Jesucristo Gobierne nuestras vidas Hasta mañana De Jesucristo De Jesucristo Gracias por ver el video.